Música Separados por el océano veremos el mismo cielo En el brillo de las estrellas se unirán nuestras miradas Amar es mirar en la misma dirección Aunque nuestros caminos vayan a contramano Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mitad y mitad Todo es nuevo Música Hola Lina, ¿en qué pensabas? Hace falta que te lo diga La verdad que me encantó lo que posteaste Y me pone muy feliz que siempre vas a estar ahí Cuando mire las estrellas voy a pensar mucho en vos Yo también, igual falta para el momento que tengamos que despedirnos Sí, pero cada vez falta menos Y yo cada día te quiero más Música Música Música